Por cierto, todas las alabanzas son para Allah subhanahu wa ta'ala, solo y único. Lo alabamos, le pedimos ayuda, le pedimos perdón de nuestros pecados, buscamos el refugio en él de nuestras malas obras y almas. Quien Allah subhanahu wa ta'ala lo guía, no hay nadie quien desviarlo. Y quien Allah subhanahu wa ta'ala lo deja en el desvío, no hay nadie quien guiarlo. Atestifico que no hay nada que merece ser adorado en verdad, excepto Allah subhanahu wa ta'ala. Ya testifico que Muhammad es el siervo y el mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala dice, O creyentes, temen Allah subhanahu wa ta'ala así como debe ser temido y no mueren excepto que son muslumanes sometidos a él. Allah subhanahu wa ta'ala dice, O hombres, temen a su señor quien los ha creado una sola alma. Y de esa alma hizo su pareja, su mujer. Y de ellos dos hizo muchos hombres y mujeres. Temen Allah a quien le piden sus derechos y no rompen los lazos de la familia. Por cierto, Allah subhanahu wa ta'ala está sobre ustedes y ve todo. Allah subhanahu wa ta'ala dice, O creyentes, temen Allah y digan una palabra recta, derecha, verdadera. Y Allah subhanahu wa ta'ala les va a arreglar sus asuntos y perdonar sus pecados. Y quien obedece a Allah subhanahu wa ta'ala su mensajero ha obtenido un gran éxito. Amma ba'd fa'inna asdaq al hadithi kitabu Allahu ta'ala wa khayro al hadhi hadhi muhammedan salallahu alayhi wa sallam wa sharro al amuri muhdathatuha wa kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'ahatin dalala wa kulla dalalatin finna A lo que sigue, por cierto, el mejor discurso es el libro de Allah subhanahu wa ta'ala y la mejor guía es la guía de Muhammad salallahu alayhi wa sallam Lo peor de los asuntos son aquellos inventados en nuestra religión y cada invención es una bid'ah, es una innovación y cada bid'ah o cada innovación es un desvío y cada desvío está en el fuego Nam A lo que sigue Hayakumallaya, Juan Barakallahu Fikum Regresamos a la clase de hadith o el estudio del libro Umdat al-Ahkam Estamos estudiando de este libro de Abdul Ghani al-Maqdisi Umdat al-Ahkam el capítulo del ayuno con la explicación de el Imam Sheikh Abdul Aziz bin Baz Rahimohallahu Ta'ala Llegamos al hadith Ya'i Juan Barakallahu Fikum el hadith de Abdullah ibn Abbas Radiyallahu Ta'ala Anhumma que dijo que un señor le llegó al mensajero de Allah salallahu alayhi wa sallam y le dijo, oh mensajero de Allah mi madre murió y sobre ella o debe ella un mes de ayuno puedo ayunar por ella y el profeta salallahu alayhi wa sallam dijo lo kana ala ummiki lo kana ala ummika deyn akunta qadiyahu anha acaso no si 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 tu madre tuviera una dedua acaso no la la repagas y el hombre dijo claro que si oh mensajero de Allah y el profeta salallahu alayhi wa sallam dijo fadainu Allah ahakku an yukda pues entonces la dedua con Allah es más eh como se dice tiene más derecho que se repague tiene más derecho que se repague y en la otra dice aquí el sheikh en otra ah perdón en el libro mismo eh se menciona en otra narración ah llegó una mujer al mensajero de Allah salallahu alayhi wa sallam llegó una mujer al profeta salallahu alayhi wa sallam diciendo oh mensajero de Allah mi madre murió y ella debe un ayuno de juramiento puedo ayunar por ella y el profeta salallahu alayhi wa sallam dijo afaraeiti lo kana ala ummiki deynun el profeta salallahu alayhi wa sallam el profeta salallahu alayhi wa sallam dijo acaso no ves que si tu madre tuviera una dedua no la repagas acaso no se hace eso por ella y ella y ella dijo na'am o si entonces el profeta salallahu alayhi wa sallam dijo summi an ummiki ayuna por tu madre el siguiente hadith es del hadith de Sahil ibn Sa'd de Sahidi que el mensajero de Allah salallahu alayhi wa sallam dijo la yuzalu la yuzalu la yuzalu na subi khayrin ma ajalu al fitur wa akharu al suhur que la gente no va a dejar de estar en un estado bueno o no va a dejar de estar bien con que con que siempre rompen su ayuno luego y rápida rápidamente o sea que rompen su ayuno rápido wa akharu sahur y retrasan el sahur es decir retrasan el sahur hasta la última parte de la noche cerca al fajr como vimos en nosotros el hadith entonces aquí el hadith del profeta sallallahu alayhi wa sallam dice que la gente no va a dejar de estar en una no van a dejar de estar bien con que hagan esas dos cosas rompen su ayuno pronto y retrasan el sahur lo más que puedan cerca al fajr el siguiente hadith es de Omar que dijo que el mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam dijo que Omar bin khattab radiyallahu ta'ala anhu reportó que el mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam dijo cuando se termina la noche de aquí y el profeta salallahu alayhi wa sallam está apuntando a la dirección la dirección del este y dice y cuando el día se termina de aquí y está apuntando la dirección de del oeste y baja el sol dice dice el profeta salallahu alayhi wa sallam y baja el sol pues entonces la persona rompe su ayuno otra vez el profeta salallahu alayhi wa sallam dijo cuando la noche se termina de aquí y el día se termina de aquí y baja el sol la persona rompe su ayuno no ahora sigue Sheikh Abdulaziz Ben Baz Rahimahullah y sigue para explicar estos tres hadith y el Sheikh aquí Rahimahullah menciona y dice estos tres hadith obviamente están relacionados al ayuno el primer hadith es el Sheikh donde vino un hombre y le dijo al mensajero de Allah mi madre murió y debe un mes de ayuno ayuno por ella y en otra en otra narración vino una mujer y le dijo al mensajero de Allah mi madre murió y ella debe un ayuno de jurimiento puedo ayunar por ella y el profeta salallahu alayhi wa sallam les dijo a los dos acaso no si tu madre debe una dedua no la repagas para ella y dijeron que si entonces el profeta salallahu alayhi wa sallam le dijo al hombre que la dedua con Allah subhanahu wa ta'ala merece más que se repaga y le dijo a la mujer ayuna por tu madre entonces dice el sheikh aquí esto demuestra de que el hombre cuando muera o la mujer cuando muera y debe un ayuno sea de jurimiento o de expiación o ayuno de ramadán o cualquier de estos tipos de ayunos que son obligatorios y esta persona retrasó el tiempo para repagar este ayuno y no pudo hacerlo pues entonces se puede ayunar por esa persona y eso el mensajero de Allah lo hizo bien claro y lo mencionó generalmente y no y no dice el sheikh aquí y no dijo que si no empezó a preguntar que si este ayuno que deben es para esto o otro si es para jurimiento o si es para expiación o si es para cualquier otra cosa el profeta no preguntó no investigó eso entonces esto demuestra que quien muere y debe algo de ayuno que es obligatorio pues entonces que se puede ayunar para esa persona y dice el sheikh aquí demuestra este hadith así en el hadith que mencionamos antes el hadith de Aisha y quien muere y debe un ayuno y aquí vemos que el ayuno aquí es general es cualquier ayuno no es específico aquí que puede ayunar por él su walí y explicamos que el walí es la persona un familiar una persona cercana a él entonces dice el sheikh aquí que aquí es general y aquí puede ser generalmente puede ser cualquier ayuno obligatorio como el ayuno de jurimiento o el ayuno de expiación o ayuno de ramadá entonces con que la persona no pudo ayunar por ser que retrasó ese ayuno y no pudo ayunar por cualquier razón entonces esto es algo que se puede hacer para esa persona pero dice el sheikh dice el sheikh rahimahullah ta'ala si la persona muere de su enfermedad la enfermedad que tuvo por cual no ayunó pues entonces tiene excusa igual como la persona que muere en su viaje el viaje en cual rompió su ayuno pues entonces tiene excusa y no necesita recuperar esos ayunos y dice el sheikh así como el el ramadán que sin como como ramadán que que si está en el mes de ramadán y no y no ayuna y rompe su ayuno por estar de viaje o por estar enfermo y muere de esa enfermedad o muere en ese viaje pues entonces no tiene que recuperar ese ayuno y tiene excusa pero si no tuvo excusa y no solamente no recuperó esos días y retrasó el tiempo o sea no lo hizo pues entonces se puede ayunar por esa persona y este hadith es sahih este hadith de Aisha que reportó que el profeta dijo que quien muere y debe un ayuno pues puede ayunar por él su alí entonces dice el sheikh rahimah quien dice que este hadith solo se trata de el ayuno de jurimiento pues entonces este dicho no es correcto y es débil y nosotros decimos que es general el hadith es general entonces puede ser sea para un ayuno de jurimiento o de expiación o de ramadan y esto y esto es muy claro en el dicho del profeta de este hadith entonces si hubiera sido algo específico lo hubiera aclarado el mensajero de allah por ser que él es el 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 mensajero de allah que aclara los asuntos más importantes en nuestra religión y el sheikh rahimah ta'ala menciona y dice que él el mensajero de allah es el más elecuente de la creación y es el que da el que más da consejo a la creación alayhi salatu wassalam entonces y sobre él es la responsabilidad de aclarar estos asuntos y que llegue el mensaje a la gente entonces aquí vemos que el profeta no especificó nada lo dejó general como dice el sheikh aquí y dice el sheikh si hubiera sido solo para el ayuno de jurimiento como se mencionó eso pues entonces el profeta lo hubiera aclarado y hubiera mencionado eso alayhi salatu wassalam igualmente lo que ayuda en esto es otra narración que es auténtica es sahih en el musnad del imam Ahmed que narró Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu que llegó una mujer preguntando la misma pregunta oh mensajero de Allah mi madre murió y debe el ayuno de ramadan y aquí menciona ramadan y debe el ayuno de ramadan puede ayunar por ella y el profeta dijo ayuna por ella entonces esto aclara todo el siguiente hadith dice el shaykh el hadith de sahil ibn sa'ad al sa'idi al ansari que dijo que el profeta dijo la yuzal un nas bi khair ma ajal fitur wa akharu suhur el hadith del profeta que dijo la gente no dejará de estar bien si rompen el ayuno rápido y retrasan el suhur es decir lo lo toman en la última parte de la noche y esto y este hadith demuestra la legislación y el juicio de romper el ayuno luego romper el ayuno o sea romperlo rápido ya cuando rápidamente cuando ya se llega el tiempo para romper el ayuno que no se debe retrasar eso y se debe romper luego y el shaykh aquí menciona menciona que la la oma o sea la comunidad musulmana islámica no dejará de estar bien con que ellos siguen este camino siguen este ejemplo y este orden del profeta y romper el ayuno luego cuando y siempre cuando es tiempo para romper el ayuno igualmente dice el shaykh aquí eso se hace claro cuando ya bajó el sol y esto es de la sunna del profeta salai salam y da cuando baja el sol entonces se rompe el ayuno luego y no se espera y no se espera igualmente vemos en otro en otra narración que menciona el shaykh aquí que dice que que dice que es un hadith qudsi que es un hadith qudsi donde el profeta salallahu alaihi salam reporta y dice que Allah subhanahu wa ta'ala dijo ahabu ahabu ibad ileyya ajalohum fitra ya ni que los siervos mis siervos que amo más son aquellos que rompen su ayuno luego rompen su ayuno luego los que los que se apuran para romper el ayuno cuando ya llega el tiempo entonces dice el shaykh aquí igualmente el se debe de atrasar es decir se debe de tomar fi'ahre leila en la última parte de la noche llegando cerca al fajr y esto es lo mejor y es el ejemplo del profeta salallahu alaihi salam tomar el suhur en la última parte de la noche así como vimos y mencionamos el hadith de Zayr ibn Thabit que él tomó el suhur con el mensajero de Allah salallahu alaihi salam y el otro compañero Anas ibn Malik le preguntó cuánto tiempo hubo desde que tomaron el suhur y cuando se llamó el Adán de Fajr cuánto tiempo era entre esos dos tiempos y Zayr ibn Thabit radiyallahu ta'ala anhu dijo fue lo que se toma en recitar 50 ayat del Corán entonces vemos que eso es un tiempo corto no largo del sheikh lo dijo cuando explicó este hadith si se recuerdan Yehwan dijo que era más o menos como de 5 a 10 minutos depende como que despacio o que rápido lee la persona pero dice más o menos como 10 minutos entonces tomar el suhur más tarde en la noche llegando al tiempo de Fajr cerca de Fajr es de la sunna del profeta sallallahu aleyhi wasallam y el suhur generalmente suhur es una sunna muakkida lo que se llama sunna muakkida una sunna que no dejaba de hacer el profeta sallallahu aleyhi wasallam es una sunna que se debe practicar Yehwan así como dijo el profeta sallallahu aleyhi wasallam tassahru aquí ordena es un orden pero no es un orden que lo hace obligatorio es como un consejo fuerte tassahru fa'inna fi suhur baraka tomen el suhur por cierto en el suhur hay baraka hay bendición hay bendiciones entonces es una sunna a tomar o sea es una sunna tomar el suhur en la última parte de la noche cercándose al tiempo del fajr y eso es mejor para el siervo porque eso ayuda a hacer su cuerpo fuerte para prepararlo para la obediencia de Allah subhanahu wa ta'ala el ayuno el ayuno de ramadan entonces dice el sheikh aquí lo mejor lo mejor romper perdón lo mejor es tomar el suhur lo más tarde que uno puede cercándose al fajr y igualmente romper el ayuno luego cuando entra el tiempo de romper el ayuno y esto es la sunna dijo el sheikh el siguiente hadith menciona el sheikh el tercer hadith es el hadith de Omar el Khattab que dijo que el profeta dijo cuando termina cuando termina la noche de aquí y termina el día de aquí y baja el sol pues entonces la persona rompe su ayuno el musulmán rompe su ayuno y y aquí vemos que el sheikh aquí dice cuando la noche termina de aquí es decir de el este y cuando el día termina de aquí es decir el oeste el profeta me estaba apuntando en esa dirección y cuando baja el sol y baja el sol pues entonces rompe el ayuno el musulmán la persona y dice el sheikh y aún que se ve luz en el cielo aún que se ve luz y está amarillo todavía el cielo dice el sheikh eso no o sea no importa eso dice el sheikh pero lo que importa es cuando baja el sol si bajó el sol completamente si bajó el sol del horizonte pues entonces eso es lo que importa cuando baja el sol entonces se rompe el ayuno dice el sheikh aunque queda algo de luz en el cielo aunque se ve la luz en las montañas en los árboles en la tierra aunque se ve la luz porque eso no es lo que importa dice el sheikh lo que importa es si si se ve en el cielo que el disco del sol dice el sheikh bajó 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 del horizonte pues entonces eso es lo que importa bajando el disco del sol es cuando entra el tiempo de Fajr perdón es cuando entra el tiempo del Maghreb y se puede romper el ayuno pero si dice el sheikh pero si no ha bajado o por ejemplo si algo impide que no no puedes saber que ha bajado o no algo impide como una montaña o un edificio o un lugar donde no puedes ver bien si ha bajado el sol o no pues entonces no se rompe el ayuno hasta que sepa la persona que ha bajado el sol ha bajado el sol lo que es importante aquí es saber bien que bajó el sol que bajó el sol entonces si baja el sol se rompe el ayuno aún dice el sheikh que se ve todavía la luz en el cielo o se ve la luz en la tierra o en las montañas o en los árboles así como dice el sheikh esto no le des importancia ni le des atención dice el sheikh lo que importa es que baje el sol cuando baja el sol se rompe el ayuno y con eso termina la explicación de estos ahadith y con eso terminamos la clase de hoy wa subhanakallahumma wa bihamdik wa ashadu en la ilahe la ente s'akfaruka wa tubu ilayk wa sallallahu wa sallam ala nabiyyana muhammad wa akhir da'wana walhamdulillahi rabbil alameen barakallahu fikum wa jazakum Allah khayran